¡Hola jugadores y jugonas! ¡Venvenidos un día más a mi canal! ¡Darchi que no! ¡Soy a este capítulo 39 de Heymonster! ¡Si tío, si! ¡Heymonster! ¡Bien! Bueno, ya que se me va, tío. Vamos ahí entrando. Bueno chicos, primero que nada, un saludo muy grande para ErrorSans362 que me ha pedido que le salude. Pues ahí lo llevas campeón o campeona, pues no sé si eres chico o chica. Y como siempre a todos y todas vosotros, que ya sabéis que con vosotros y sin vosotros, pues no podría hacer esto, básicamente. Así vamos a darle caña, chicos. He subido un nivel al nivel 50 del capítulo anterior a este. Soy nivel 50. No quiero subir más porque quiero antes que todos mis Pokémon estén al mismo nivel que yo, ¿vale? Todos los que voy a usar, que están ya, básicamente. Pero es que a más suba de nivel, he visto por ahí, que a más suba de nivel yo, más nivel tendrán los Pokémon a los que me tenga que enfrentar en un futuro, ¿no? Entonces, pues quiero primero que estén todos mis Pokémon a mi nivel y ya luego iré subiendo niveles. Que nos falta mucho, esto está ya casi. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a reclamar estas 70.000 pelacas. Muchas gracias. Vamos a ver, tenemos un evento. ¿Qué es este? ¿Qué es? ¡Uh! Podemos llegar a nivel 50. 290 gemas, ¿eh? ¡Ojo! ¡Qué bien! Bueno, perfecto. ¡Bien! ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, el correo, el correo siempre. Venga, reclamamos esto, reclamamos esto, muy bien. Maravilloso, un montón de cositas. Y me faltaría la cápsula, las dos. Vamos a hacer primero la cara, a ver si nos sale a la cazán. Me gustaría más hacer la cazán, tío. Nunca me saldrá, me cago en la leche. Probemos este. A ver qué me sale aquí. Y aquí me sale... ¡Mira, un Ekans! ¡Guau! ¡Qué bien! Me cago en la leche, qué asco. Tengo ya repes, muchas veces me ha tocado ya. Vale, pues vamos a hacer un exchange con el Ekans este, el Pidgey que tengo por aquí. Un este. ¿Cuál más? Tengo repes, ¿eh? Tengo dos más. Tengo un Drowsy que no me sirve. Pues ya lo tengo. Tengo la evolución, que es himno. Y había otro por ahí que también tenía este, ¿veis? Fuera. Hacemos el exchange, a ver qué nos toca. Y... ¡Guau! Un Furret también me sobra. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, espero quitar Pokémon, sí. Reclamar esta misión diaria, más que nada. ¡Bien! Conseguido. Ok. Vale, chicos. Tenemos que hacer aquí un Break, que ya le preparé a este hombre, Pikachu. O sea, Raichu, perdón. Para subirlo ya a Violeta, de esto, o Lila, o como queréis llamarlo. Y vamos allá. Break. ¡Se te hace! Raichu se peta. Muy bien. Ahora sería, pues, subir a Snorlax. Luego a este, luego a este, al mismo color. Muy poco a poco. Una vez que acabe con este, pues ya me empezaré a plantear a subir de este a Violeta más uno, o Lila más uno, como queréis llamarlo. De evento. El siguiente objetivo es subir a Snorlax de color. De este, mira, le quedan cuatro, no le queda mucho. A este le queda un huevo. A este le queda un huevo. A este igual. Madre mía. Este va a tardar, ¿eh? Este queda poco, pero... Vamos a tardar en conseguir esos libros. Vale. Pues... Eh... Dicho y hecho. No podemos evolucionar a nadie, porque son todas las últimas evoluciones. Así que al menos eso está. Y el estren este lo llevo ya... Ahí, ahí, ¿veis? Tienes cerca ya que completar este. Y luego me tendré que centrar aquí. Pero bueno. Poco a poco. Poco a poco, chicos. No hay prisa, ya digo. Vale, ya lo tengo todo reclamado. Ah, sí. Me falta reclamar la experiencia que tiene que ver un montón, ¿veis? Porque he estado unos cuantos días sin jugar y se ha acumulado aquí bastante. Voy a subir todos los Pokémon a nivel 50 seguro, ¿eh? ¿Estáis listos? Y este también. Este no. Este va a subir al 43, a lo mejor fuera unos 44. Bueno, no mentira. Está por aquí. Pues entonces no tanto. Pero bueno. Vamos a reclamar. Toma ya. Todos mis Pokémon me la subió a nivel 44. Todos mis Pokémon a nivel 50. Como podéis comprobar. Y tú, ¿por qué? ¿Por qué tú subes tan lento, tío? 75, 64, 62. Este va de 4 en 4 y este va de 5 en 5. Y este gana menos experiencia que el resto. What? No lo entiendo. Pero vale. Supongo que va a su rollo. No me pasa nada porque de momento no me hace falta Espeón, pero... De momento tenemos todos los Pokémon tal y como quería a mi nivel. Nivel 50. Nivel de entrenador, 50. Así que vamos bien nivelados. Y aparte mira, está a punto de subir al 51. Ojo, eh. Ojo que si subo al 51 podré subir rápidamente los Pokémon al 51. Eso mola. Bien. ¿Qué más tenemos que hacer? Vamos a hacer el Elite Four. Si puedo. Bruno. Vamos a hacerlo en fácil. Y diréis, ¿por qué lo pones en fácil, tío? ¿Por qué? Solo quiero las cajas. Sí, aquí en normal me dan de esto. ¿Veis? Que es más... Que es útil también. Pero como esto todavía no lo estoy usando para nada. Ni lo voy a usar en mucho tiempo. Pues lo hago en fácil que los mato a todos con el mismo Pokémon. Entonces vamos a hacer... Bruno o Lance es la pregunta. A ver, ¿qué tengo más? ¿Tengo más Bruno o Lance? A ver, tengo aquí. A ver, esto voy a morir las cuatro. Ya que estoy. Máximo. A ver qué nos dan. Caramelos. Y tres de esos. Vale. Y estas son las... A ver, tenemos los Relay. Tres. Tres de Bruno. Lance tenemos dos. Pues hay que hacer... Lance. Dos de Lance y uno de Bruno. Pues vale. Podemos hacer dos de Lance. Dos de este. Y uno de Bruno. Para ir nivelando, ¿sabéis? Y ahora le vamos a dar pues con nuestro amigo Charizard. Así. ¡Ay! Lo he puesto en normal. Qué tonto soy. No me da cuenta, tío. Es tan normal. Bueno, pues nada. A ver si... Debería poder pasármelo, pero bueno. El problema es que saca muchos Yerados este. Y contra este pues me lo van a matar, seguro. Ya lo estáis viendo, vamos. Charizard va a morir ahora porque saca otro Yerados. ¿Veis? Bueno. No me lo mate. Da igual. Tenemos Raichu por ahí. ¡Ay! Cabronazo. Te odio. Raichu. Vas a morirlo, ¿sabes? Venga, para ti para siempre. Rayaco. Ruego. Ruego. Y ahora me saca Dragonite, creo, ¿no? O sea, ¿veis? Y aquí la cosa se pone más tensa. Vale, quito tanto como pensaba, pero bueno. Lo mato. Vamos, Raichu, por Dios. Gracias. Y ahora otro Dragonite. Exacto. Y este es el último. Toma ya. Y muere. Muere. Matado. Vamos, Raichu. Confío en ti. Perfecto. Conseguido. Sí, dos estrellas porque me ha matado un Pokémon. Pero, aunque consiga dos estrellas, da igual porque lo que yo quiero son las cajas. ¿Veis? Esto es lo que yo quiero. Lo demás me da igual. Esto es lo que necesito de este entrenador. Entonces... Lo pongo en normal. En normal creo que me ha dado dos cajas, ¿verdad? Sí, sería interesante. A ver, voy a poner una cosa. Un momento. Porque si es normal me da dos cajas siempre, entonces no hay que jugar mejor en normal. Ahora que no estoy pensando. Vamos a probar primero este. Que no debería haber entrado aquí, porque ya tengo las tres cajas. Ahora me voy a quedar descuadrado con Bruno. Bueno, igual. Estamos en este. ¿Veis como es fácil? Los mato de un golpe a todos. Entonces... Es más rápido. Por eso decía que lo pongo en fácil. Para conseguir la caja y es más rápido. Pero, si resulta que es normal, me dan dos cajas en lugar de una. Pues entonces es mejor jugarlo en normal, aunque tarde un poco más en matarlos. Ya que me darían dos cajas en lugar de una. Murió. No. Me dan dos cajas también fácil, ¿veis? Así que... Se juegan fácil, chicos. Es lo mejor. Cuanto antes y más rápido vagáis, pues mejor. Antes conseguir las cajas y más rápido vais. Esto es lo mismo, ¿eh? Voy así en fácil porque es que no tengo cambios de Pokémon. Simplemente lanzallamas, lanzallamas, lanzallamas y me los cargo a todos. Sin problemas, ¿eh? Qué guay, tío. Pues ya tenemos unas cuantas cajas. Ya podré evolucionar algún que otro Pokémon. De los que nos faltaron por evolucionar, ¿recordáis? Pero bueno, estoy haciendo colección de cajas de estas. Cuando pase un tiempo, que llevemos ya, yo que sé, una semana o dos más cogiendo yo cajas todos los días. Pues terminaremos de evolucionar a todos los Pokémon que me faltaban por evolucionar. Y así pues tendremos más Pokémon ya conseguidos. De la Pokérix, básicamente. Poco a poco, chicos. No hay prisa. Ya sabéis que esta se arriba para muy largo. Mira, dos cajitas, qué bien. Ya, pero ya está. Taba por culo. Maravilloso. Ya lo puedo hacerlo más, ¿eh? Por eso pasamos. Y esto lo reclamo también. Vamos a hacer esto por diez diamantes. Dinero para reclamar esto. Vamos a comprar algo en la tienda, como es esto, por ejemplo. Una Pokéball simplemente para reclamar otras quests diarias. Van a ser de memoria todas ya, ¿eh? Las quests diarias me las sé ya, pero vamos. Al dedillo. Vale, chicos, pues vamos a continuar con la historia principal, diría yo. Estoy pensando, se me olvida algo. Voy a hacer algo y no me acuerdo qué era. Sé que hay algo por ahí que se me olvida. Bueno, debería de curar. Pues está este hombre un poco hecho por el huevo lo que veo. Debería de curar. Vamos a curar. Vamos a curar. Ya que estoy aquí, lo voy a hacer aquí en el centro Pokémon. Si no sale un maletín, pero estando aquí, tontería. Y vamos a la ruta donde nos quedamos a coger los Pokémon que tenemos que coger. Que son seis Pokémon, ¿no? Que hay que capturar. Y poco más. Pille, ¿eh? Gracias, tía. Un placer, ¿eh? Hasta luego. Venga, adiós. Friends. Hay algo por aquí. Nada. Energy. Mira, me dais energía. Yo os mando y reclamo energía con dos cojones. Gracias, chicos, por mandarme energía. Así tengo más. Vale, vámonos a la ruta 13. A coger seis Pokémon para poder seguir avanzando. Que, ojo, que cuando lleguemos a la siguiente ruta, ojo, que ya está Suicum, el legendario. Y podría salir, ¿o no? Obviamente, pero si sale habrá que intentar cogerlo. Lo color está. Vale, aquí hay que coger, si no recuerdo mal. A más cargo. O sea, uno. Ditto dos. Un poquito, no podía por la hora. Y Junpluf. Esos tres, ¿no? Sí, necesito esos tres. Ditto, Mascargo. Y Junpluf. Vamos allá. Venga. Aquí hay hierba. Venga. Así que me te voy muy lejos. Vamos. Vamos, que sea alguno de los que me faltan, por favor. No de esos tres. Ti, ti, ti. Sabe un natu, que me da bastante igual. Pero lo voy a coger. Le voy a coger seis Pokémon, ¿recordáis? Pues eso. Cojo tres y los otros tres son los tres que me faltarían y ya está. Así que. Está bien, está bien. Si lo cojo, puedo hacer un Exence de estos. Y esta es que me toque algún Pokémon a lo mejor nuevo o no, pero... ¿Quién sabe, no? ¡Ay! Menos mal que no me he envenenado, me he quitado vida solo. Y aún así está el nivel 43, tío. Yo he 50, ¿sabes? Es que está súper mal equilibrado esto. Desde mi punto de vista, eh. Por el nivel que tengo yo, los niveles que tienen los Pokémon en esta zona. Teniendo en cuenta que yo he estado leveando precisamente para ir de sobrado. Y no voy a poder ir de sobrado ahora, porque es que es para nada. ¡Anda, mira! Otro Natu. Voy a coger. Y con este llevan dos de los seis Pokémon que tenemos que coger, chicos. ¡Ay, Natu, Natu! ¡Tate quieto, Natu! Que ya tengo tu evolución, Shattu. Que te lo saco y te reviento, eh. ¡Ay! Vete con papi. Vete con papi. Tienes que usar un maletín, por favor. Maravilloso. Ya tenemos dos de seis. Ok. ¿Verdad? Dos de seis. Vamos a usar un maletín para curar, que si no se me muere nuestro amigo Charizard. O me salgo otra vez Natu o me cago en su padre. Me cago en su padre. Me cago en tu padre, Natu. ¿Sabes tú o qué? No existe otro Pokémon. Pues te voy a coger. ¿Cuántos cojones? Me cago en la leche. Y como salga otro, lo cojo también. Para hacer cuatro Natus, un exchange con los cuatro Natus. A ver qué me sale. Ja, ja, ja. Ya por curiosidad, ¿sabéis? Me cago en Natu, tú. Claro, el normal es el único rango D creo que hay. Este es el que va a salir más veces, seguro. Porque los demás creo que son rango B. B y A, creo. Así que el rango D es el que va a salir más veces. Y si es solo este, pues este va a salir un montón más de veces. Como lo estoy viendo, ya veréis. Me he mirado otra vez, pero... Mira que sí. Solo hay un rango D, ¿verdad? ¿Veis? El único rango de que hay es Natu y todos los demás son de B para arriba. O sea que si ya cuesta que salga un C, un B no veas. O sea que vamos a tener Natu para dar y regalar, chicos. Nos van a salir de Natus. Madre mía. Ya veréis. ¿Veis? Otro Natu. Es que es así. Natu, Natu. Un montón de Natus, tíos. Pues nada, pues con este ya van cuatro chicos de seis. Pokémon que te voy a coger en esta zona. A ver si me sale ya uno de rango, bueno, de los que me faltan. Con este tengo cuatro, me faltarían solo dos. Voy a coger este para hacer el exchange, ¿eh? Para mezclar los cuatro Donatus a la vez, a ver qué me sale. Ya, pero es por curiosidad. Si junto cuatro Pokémon iguales, ¿qué me saldrá? Uno de los otros me ha dicho que depende la clase de Pokémon que mezcle, me saldrá algo mejor o peor. Si uno cuatro Pokémon de tipo D, pues me saldrá uno de tipo C. Si uno de tipo C, tipo A, así, ¿no? Supuestamente. No lo he probado, pero bueno. Ahora lo probaremos con los Atus, ya que tengo cuatro iguales. Tampoco es que importe mucho porque realmente los exchange lo hago todos los días. ¡Hombre, por fin! Uno como me falta. ¡Más cargos! ¿Qué tal, tío? Te voy a coger. Me vas a matar, ¿verdad? Seguro. Pues nada. Me voy a matar este, ¿eh? Cuando me mata una leche. Tendría que haber curado, no me da cuenta. Con el maletín. No pasa nada, que me mate uno. ¡Ay! ¡Joputa! Sabía que me matabas, ¿eh? A Vaporion, te muestro lo que vales. Aguanta la paliza que te va a dar este. Pues tengo que cogerlo y no lo matarlo. Si te tuviera que matar, mi amigo Vaporion te iba a dar, ¿eh? Y yacharizar también. Lo que pasa es que... Lo vas a salvar porque te vas a salvar. Porque te tengo que atrapar, que si no... Más cargo, más cargo. Pero bueno, uno o dos que nos faltan. Nos faltan dos. Por coger más nuevos. Y un Pokémon más por coger para cumplir la quest, creo, ¿no? Primirarlo. Pero creo que sí. Ya me hemos molado Vaporion, ¿eh? Súper chulo, tío. Uno más por coger, sí. Vamos con el maletín. Y ahora ya, tona tú que salgas, lo mato, ¿eh? ¡Anda, mira! ¡Otro que me falta! ¡Qué bien! ¡Jumproof! Pues con este cumplimos la misión ya. Y no solo la misión. Sino que nos faltaría solo uno. Para tener todos los Pokémon de esta ruta. A excepción del que sale a una hora determinada, ¿no? Que ese, pues... Empezar a coger a las 5 de la mañana y... Va a ser que no. Pero bueno, ya no saldrá. Mediante Schengs o el de Asada Safari... Cualquier lado de esos. Suele salir. No me preocupa lo más mínimo eso. Y... Te tiro este ahora. Me ha dejado dormido a... No es un problema, ¿eh? Porque va a seguir dormido a ver el siguiente combate, ¿sabes? Vale, ya tenemos a Jumproof. Genial. Y solo me falta... ¿Quién me falta? Me falta uno. ¿Cuál, tío? Me acuerdo. Me falta uno por coger que sería... ¡Dito! ¡Dito, tío! ¡Megadito! No seas cabrón y sal. ¡Megadito, por favor, eh! Más cargo. ¿En serio? ¡Ah, ahora te vas a cagar! Más cargo... Ah, pero no puedo hacerle nada porque estoy dormido. Me cago en... Despierta. Voy a aguantar 3... Me va a matar otra vez, ¿verdad? Sí. ¡Está dormido, tío! ¿Qué hago? Pero da igual, Vaporeon te va a dar a ti. Tú tranquilo. Mírame, amigo Vaporeon. ¿Te gusta? Dame un pistolito de agua. Hasta luego, eh. Me encargo un placer. ¡Jabronazo! Me has tenido suerte de que esté Charizard dormido. Que se va a despertar ahora. Ahí está. ¡Bien! Ahora sí, Charizard está a tope ahora. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Cómo vas a vivir tú, lanzallamas de Charizard, chaval? Hasta luego, Waping Bell. Préstate bien. Vale, chicos. Me falta a Ditto. Estoy aquí buscando a Ditto ahora mismo. Ya está la misión completa, ¿ves? Cumplida. No completa en sí. Pero... Antes de terminar... Esta zona me gustaría conseguir a Ditto, tío. ¡Ja! ¡Ahora no! ¿Eh? Ahora te voy a meter de hostias. O sea... Sigues vivo a eso. Vale. Estoy probando a ver que lo mata. Esto no sé cuánto lo hará, pero... ¡NATUS! ¡Vais a morir todos! ¡Ahora es la venganza de Charizard! Charizard va a matar a todos los NATUS que vea. No voy a dejar ni uno. Venga, Ditto. Solo faltas tú, tío. Sal rápido, onda. ¡Hombre! ¡Gracias! Me ha escuchado. Mira cómo mola Ditto, tío. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Me cago en la leche. Cuando entré, no lo hago. Llevo la gloria. Ditto... Me acabo de poner palote, Ditto, eh. Moló un montón. Está chulísimo, tío. ¡A que cheto, Ditto! Está a nivel 43, eh. Tampoco está tan lejos de mi nivel. ¡A que cheto, Ditto! Mira, está a forma en mí. Tendré que mirar los ataques de Ditto, pero... Ditto mola, eh. Ditto mola, porque si me enfrento, por ejemplo, a un legendario, puedo transformarlo en el legendario. Y aguantaría los golpes de su compañero legendario. Sería interesante llevar a Ditto, eh. ¡Credme! Ya te mola, Ditto. ¡Bien! Ah, pero solo tiene transformación. Entonces no mola, tío. Si solo tiene ese ataque... No mola, porque entonces siempre me van a dar un golpe antes de poder atacar yo. ¿Sabéis? ¿Sabéis qué decir? Agastadito. Ditto, movimientos. No tiene solo este, tío. Bueno, Ditto mola, pero no mola para tenerlo, para entrenarlo, digamos. Porque no tiene ataques, solo tiene transformación para tener, copiar al Pokémon de enfrente y atacarle. No, no mola esto, a mí no me convence. Pero bueno, ya tenemos a Ditto. Es lo que mola. Por cierto, me dieron, que no se me olvidó deciroslo antes. Me dieron en el... En un exchange de estos, me dieron a Geodude. Ahí está. Es un Pokémon nuevo que nos lo he enseñado, que me han dado. Ahí está Geodude. ¿Ditto? 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 He estado por aquí por fuerza. Aquí está, ¿veis? Geodude level 1. Me lo dieron en un exchange, ¿eh? Mola, ¿eh? Este ya, pues, podremos chetarlo a... Ya sabéis. A Golem. Es el último. Aquí, ¿veis? Y lo podría evolucionar ahora mismo, si quisiera, ¿eh? Jajaja. De hecho, tener un tipo roca y tierra... Uy, me está saliendo alarma. Sería bueno chetar a este, ¿eh? Para tener uno de este tipo en concreto. Porque tenemos tipo fuego volador. Tenemos aquí uno de tipo fuego fuego. Tenemos uno de tipo eléctrico, 100%. Tenemos ya uno normal, 100%. Tenemos uno también tipo dragón y tierra, 100%. Y tenemos aquí uno de tipo agua. Entonces, no tengo ninguno de tipo tierra. Este sería tipo acero. Pero... Geodude... Me está llamando bastante la atención, ¿eh? De chetarlo. Me había dicho también que chete a... A este hombre. Que, por lo visto, es buenecito. Este hombre... Si lo cheto sería para dormir al... A un legendario. Es que yo... Me gusta más atacar que dormir y tal. Vamos a hacer esta misión, ya que está hecha. Más que nada. Y estamos en la ruta. A ver qué nos mandan a hacer ahora. Por si vamos a la ruta nueva. Y lo dejamos en la ruta nueva. Pero ya hemos completado. Hemos cogido todos los Pokémon que podemos coger de esta ruta. Se hacía uno del Politoth. Que sale una hora específica. O sea, son las 5 de la mañana por ahí. A esa hora estoy yo dormido. Y no me voy a levantar a cogerlo, ¿eh? A ver... ¿Quién era, tío? Ah, este de aquí es verdad. El... Señor del Team Rocket, ¿no era? ¿O no? Ah, no. El karateka este. A ver, es un crack. Tío, has cogido los 6 Pokémon y tú, sí. Pues aquí lo tienes. Si tú ves, muchas gracias por esto. Y ahora me dice... Fin de camper... Oh, vea la ruta 14. Sí. Vamos a la ruta 14, chicos. Ruta nueva. Vamos a la ruta 14, donde está Suicune, el legendario. Chan, chan, chan. ¿Lo cogeremos? ¿No lo cogeremos? Oh, Dios. Estoy nervioso y todo. Podemos probar a cogerlo, aunque alargue un poquito el capítulo, ¿eh? Pues vamos a cogerlo. Tengo un montón de inciensos. A lo mejor me sale a lo mejor, ¿no? Es que es muy aleatorio todo esto. Oh, Dios. Oh, Dios. Mira. Eh, qué pasa, tío. Bienvenido a la ruta 14 y tú. Eh, qué pasa. Dice... Hazle... La misión es... Haz dos Breaks a los Pokémon para hacerlo de calidad... Púrpura. Que ya tengo dos, no. Tengo tres Pokémon, ¿veis? De calidad púrpura. Así que la misión está hecha. Le decimos... Ya está hecho, tío. Oh, es un crack. No veas, toma tus regalitos. Muchas gracias. Y ahora lo de siempre. Gana los 10 entrenadores de la ruta 14. Muy bien. A ver cómo es la ruta. Bueno, no es que sea... Sí, es grande, sí. Sí, en plan laberíntica, ¿no? Joder. Sí, sí. En plan laberíntica, sí. Esta cosa jodida, eh. Vale. ¿Y qué Pokémon hay aquí? Aparte de subir con el legendario. Mira, sale a cualquier hora. Qué bien. Tenemos 4 de 8. Es decir... Mira esta Satu. Satu lo tengo. Perdona que te diga, pero Satu lo tengo, eh. Satu lo tengo porque hice la evolución. Tío. No entiendo por qué no me lo dan. Lo tengo que coger por fuerza, tío. Qué putada. Pues lo tengo, eh. Tengo Satu porque lo evolucionáis, si recordáis. Bueno, pues nos faltaría a Jirafaring, Satu. Habrá de cogerlo. Venomoth, que también lo tengo. También lo evolucioné. Y Suicune. Y Suicune. Pues nada. Hay que coger 4 Pokémons. En esta ruta. Que me faltan. Y el legendario. Pero lo haremos próximamente. Es en el siguiente capítulo. Con calma, porque ya no busco más tiempo. Y tengo 19 inciensos de estos y 7 de estos. A ver si en estos inciensos usándolos nos sale el legendario. Que no sé si usarlo ahora, tío. Probamos ahora. Y si no sale. Y si sale. Es la pregunta. Vamos a curarnos. Venga. Voy a coger esto. Me la juego, eh. Voy a intentar coger a Suicune, chicos. Voy a usar los inciensos. A ver si sale. Y si no, por el siguiente capítulo lo probamos. Vale. Lo que pasa es que ya que estoy, voy a coger los Pokémon que me faltan. Vale. Los 4 que me faltan aquí. Pues me van a salir los inciensos. Me va a salir Denoboth. Me va a salir Satu. Me va a salir Girafaring. Me va a salir Seguro. Así que habrá que cogerlos. Vale. ¿Cómo lo hacemos, tío? Me va a salir Satu. Me va a salir Gidafaring. A ver, yo... Si sale Suicune, necesito... Necesito un Pokémon que lo duerma, tío. Pues no tengo ninguno aquí que lo duerma. Habría que cambiar. Sé que tengo aquí un Jigglypuff medio entrenado. Bueno, medio entrenado. Esto ya estará hecho polvo el pobre. Pues ahora queda muy atrás. ¿Veis? Mivel 24. Para dormir a los legendarios. ¿Pero a quién quito para enfrentarme al legendario? Es la pregunta. ¿Quién quito, tío? ¿Podemos quitar a... Flaygon? Sí, vamos a quitar a... No, es tipo agua. Habría que quitar... Bueno, esto no voy a quitar, perdón. Vamos a quitar a este. No, esto no, perdón. A... Esto ahora sí. Joder. He quitar... No te preocupes, Flaygon, tío. Tú tranquilo. No te voy a usar, pero es porque quiero intentar coger a... No, joder, que le doy yo esto. Me he equivocado. Quiero... Esto. Vale. Bien. Probemos suerte, chicos. Crucemos los dedos. Toquemos madera. Ay, Dios. No está curado. Ay, Dios. Me la suda. Me la juego, eh. Me la juego, eh. Me la juego a tope a toquísimo. Primer incienso. Pues me han salido todo este y este que me faltan estos dos. A ver, esto me da igual. Vamos a volver a más primero. Puede cogerlo, tí, si diré qué le pasa. Pues entré en batalla, vale. Hay que cogerlo, porque el que tengo no vale. Así que vamos a cogerlo. Rango B. Ahí. Vamos. Y con este te pillo. Vale. El primero está cogido. Ya tenemos Menomoth. Nos faltaría el Shattu que hay por ahí. Y el último que nos quedaría. ¿Quién es, tío? Ah, Jirafari. Es verdad. Pues este ya está. Ahora, vamos a entrar a por Shattu. Que está aquí. Nos filtraría Jirafari solo. Y bueno, y el legendario Suicón, por supuesto. Hola, Shattu. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bien. Me alegro por ti. Venga, te voy a pillar, ¿vale? Aunque no entiendo por qué. Si ya te tengo, no sé por qué te tengo que coger también. ¡Uy! ¡Se me ha cerrado! ¡Qué putada! Me cago en esto. Esto es lo que pasa al juego este, tío. Que cuando llevas media hora jugando larga, más o menos, se cierra solo. Está como programado para eso, tío. Parece que quieren meterte ahí spam de publicidad para compra, compra, compra. No voy a comprar. Me da igual que me echéis del juego. Si tengo que entrar, pues entro. Jajaja. Ahora vais a ver a lo que me refiero. Espero que me recuerde la batalla. Debería salirme ahora. Quieres seguir con la batalla, no sale. Me jodas, ¿veis? Esto lo que os decía. Compra, compra, compra. No voy a comprar, tío. Bueno, me no me recuerda esto. Menos mal. Venga, Shattu. Joder. Me ha echado ahí por toda cara, tío. En esta pelea súper épica. Menos mal que me ha recordado que estaba usando el incienso. Que si no me da algo, eh. A ver, que no pasa nada porque tengo más incienso. Y si me va a salir otra vez Shattu los inciensos. Está claro, pero... No me envenenes, tío. Soy muy joven para morir. Lo positivo es que siempre empiezo con toda la vida. Qué guay. O sea, que no tengo que curar a nadie. Mola. Mola bastante. ¡Ay! Vente con papi. Bueno, pues tenemos a Shattu. Nos falta Jirafari y el Suicum. A ver si sale Suicum. Y hemos usado un incienso, ¿vale? Supuestamente, uno de vosotros me dijo que de uno a quince inciensos sale. Pero otro me habéis dicho que no, que habéis usado un montón más. Otro me habéis dicho que os salió a la primera. Otro, por lo visto, es random. Básicamente sale al azar y te puede tocar o no. Aunque uses 300 inciensos, a lo mejor no te sale, ¿no? Así que vamos allá. A ver si con estos que tengo, pues me sale. Si no, pues nada. Segundo incienso, chicos. Vamos allá. Ay, Dios. Segundo. Vamos, Suicum. Vamos. Nada más de Suicum ni Jirafari. Tercer incienso, chicos. Vamos allá. Ahí está Jirafari. Suicum. Nada. Vamos por Jirafari. 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 Hola, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Vale. Pues te voy a coger con tu permiso. Porque te necesito. Veamos tres inciensos, ¿vale? De supuestamente quince que hay que echar para que salga Suicum. Seguidos, ¿eh? Si es verdad que funciona ese truco. Que comentéis salió. A veremos a ver si sale con Suicum. A ver. Toma Ultra Ball. Y vente con papi. Ya tenemos a Jirafari. Debería venirse en teoría. Correcto. Y ya está. Ahora solo nos falta coger pues a Suicum. Vale, chicos. Llevamos tres inciensos. Vamos por el cuarto. Ay, Dios. Vamos Suicum. Nada. Vamos por el quinto. Nada. Vamos por el sexto. Nada. Vamos por el sexto. Séptimo. Ya compraré esto. Pues si no, no puedo. Séptimo, como decía. Nada. Octavo. Nada. Noveno. Nada. Décimo. No sale Suicum. No sale Suicum. El onceavo. Nada. El doceavo. Voy a comprar esto por 100. Venga. Estoy gastando aquí cosas, pero vamos. Doceavo. Ay, Dios. Dime que sale Suicum. Ay, Dios. Oh, Suicum. Sí que sale el truco, eh. Sí que sale. Tres mil gemas por capturar. Lo que dice el loco. Ya habéis visto que de una quince inciensos sale. O sea, me ha salido. Con intay también salió. Suicum. Ay, Dios. Verás tú. Vamos para esto. Espero cogerlo por el amor de Dios, eh. Oh. Nivel 46. No sé si pegarle. Es que... Y si lo mato de un golpe, tío. Hostia. Es que estoy acojonado, chicos. ¿Qué hago, tío? Bueno, supuestamente es débil contra... Voy a meterle un ataque ala. Vale. Si le doy otro ataque ala... Da igual. Da otro ataque ala. No lo matarás. Perfecto. Si le doy otro ataque ala... Vale. Ahora es el momento de sacar a nuestro amigo Jiggy Puff. Lo malo es que... A lo mejor lo mata ahora de un ataque. Y usar... Eh... Sinjera, el que dormía, ¿no? No lo mates. Ah, lo mató. Qué putada, tío. Qué putada. Es que está muy bajo de nivel, chicos. Ah... Me cantei. Te he tirado la bolita esta de fuego. No creo que lo mate, ¿verdad? Es que no sé, tío. Venga, voy a probar. No creo que lo mate, ¿verdad? Me quita mucha vida, por favor. Uh, qué bien. Pero me quitan un poco, tío. Madre mía. Está muertísimo ya. Da la otra vez. Quita un poco más. Ahí está, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Es el momento de intentar atraparlo, chicos. Espero poder con los Pokémon que me quedan vivos. Que son tres. Jajaja. Ay, Dios. Ay, Dios. Vamos allá. Uh... Tengo la leche. Suicun. Por favor, 20. Vamos a tirarle dos Ultras y una... O sea, dos Supers y una Ultra, ¿vale? Dos Supers y una Ultra. Así todo el tiempo. No se va a venir ahora, está claro. Vamos. Está hecho que llueva, qué capó. Venga, Suicun, tío. 20, ¿vame, por favor? Ahora, cuando le tire la Ultra, tiene que te vienes a la primera, por favor. Lo suelo sería dormirlo para realizarlo, pero es que no tengo nada de eso. Vale. Venga. Dime que te vienes, tío. Dime que te vienes, por favor. Vamos, Suicun. Dime que te vienes. Vamos. 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 Ay, casi. Hasta punto, tío. Hasta punto, chicos. Ha faltado muy poco. Venga, de otra vez. Dos Supers y una Ultra otra vez. Venga, Suicun, tío. Que sería el segundo legendario, tío. No me jodas, Suicun. Te lo pido, por favor. Ay. Venga, Suicun. Vamos, Suicun. Antes de que me mate... Ah, no nos lo curamos, eh. Veremos restaurar, eh. No pasa nada. Vamos, Suicun. Vamos, no me jodas, Suicun. Ay, Dios. Es que yo me da igual. Venga, Suicun. Ahí está la Ultra. Vente, tío. No seas cabrón y vente. Venga, Suicun. Uno. Dos. Vamos, Suicun. Tres. Cuatro. Ay, casi, tío. Me cago en la leche. Me va a dar un infarto. A ver. Restaurar. ¿Por qué me atacas antes, tú? Qué cabrón. Quería curarme, tío. Pues nada, pues Raichu, tío. Depende de ti. Es que no puedo hacerle nada para dormirlo ni dejarlo tonto, tío. Me va a matar a todos los Pokémon, chicos. Me va a matar a todos los Pokémon. A no ser que tengo algo en la bolsa. No tengo revivir, ¿verdad? No, pero puedo curar. Ay, Dios. Tenemos. Mmm. HP, PP. Status Health. No tengo. Status tengo. Full Health. Esto cura un Pokémon de estar paralizado, pero no. Paraliza el Pokémon. Paraliza el Pokémon. Bueno. Podemos curarnos. 300 puntos me cura esto, eh. Tenemos que tirar de eso, porque es que si no... Ay, Dios. Venga, Suicón, tío. Suicón. O Suicón sería dormirlo, pero es que me ha matado al otro, tío. Es que está muy bajo nivel. Tenemos que chetar, o ponerle a alguien, o coger a otro Pokémon de tipo... Cuando tendría que haber usado a Espion, tío. Ay, qué tonto. Tía, tenía Espion. Podría haber usado a Espion, tío. Podría haber usado a Espion, tío. Con Espion podríamos haberlo dormido paralizado, tío. Qué fallo. Ay, Dios. Como no se venga, me da algo. Venga, Suicón, tío. No jodas, Suicón. Por favor, eh. Suicón, por favor. Venga, Suicón, tío. 20. Sé colega. Sé amable. Si conmigo va a estar muy bien, tío. Ya tengo, mira. Tengo tu amigo en Tey. Tío 20. Qué cabrón. Que no se viene, chicos. Ay, Dios. Qué haces, loco. Ay, Dios. Ay, Dios. Status. No, no está. El HP, este, este, cúrate. Cúrate. Vale. He jurado, pero me va a atacar. Uy, no me ha matado el milagro, pero vale. Vale, chicos, vamos a... No tengo este tipo, qué tipo es tipo de agua. Tengo de estas de tipo agua. Probamos. Tipo normal, tipo volador, tipo hueón, tipo hueón, tipo hueón, tipo hueón, tipo fuego. Tipo agua, tengo dos. Venga, voy a tirar. Pues probar, eh. Dime que te vienes con eso. Suicón. Suicón, por Dios. Dime que sí, tío. Venga, va. Esto aumenta las probabilidades. En teoría es con los tipos de agua. No os ha venido. ¿Por qué? Porque soy un hijo de la grandísima. Le voy a tirar a la que me queda. Venga, tío. Suicón, por Dios. Suicón 20, tío. No seas, cabrón. Suicón. Vamos, Suicón. Nada. Joder. Qué cabrón me mató, ¿no? Uy. Vale, pues nada, chicos. Habrá que tirarle... Vamos a tirarle una Ultra. He tirado dos Pokéballs de agua, le tiramos otra vez dos Supers y otra Ultra. Y está sin vida, Suicón, tío. No me jodas. Nada, joder. No voy a conseguir a Suicón, verdad. Jajaja. Estamos muy mal, ¿eh? Jajaja. Solo me queda Vaporeon, tío. Hostia, qué putada, chicos. No tengo ninguna que resucite. ¿Esto qué hace? Restora 250 puntos de vida. Elixir. Restora PP. Restora PP no tengo. Esto restora PP, ¿no? Sí. Vale. Pues esto puedo resucitar, así que... Estamos en la mierda, porque están todos muertos. Qué putada. Y no se va a venir. Bueno, tipo agua contra tipo agua. Debería de quitarme poca vida, en teoría, pero no sé. Espero que no me mate. Uff. Venga, Suicón, tío. Suicón, 20, tío. En cuantito. Tire la Ultra del curo, ¿eh? Vamos, Suicón, tío. No me jodan. No sé, colega. Vale. Sé, colega, Suicón, tío. Venga, ir para la Ultra. Venga, Suicón. Esta es la buena. Dime que sí, Suicón. Vamos. Dos. Tres. Vamos, Suicón. Cuatro. ¡Qué cabrón, tío! Me va a dar un infarto, lo juro. Vamos, Suicón, tío. Suicón, por el amor de Dios. Que te tiro al Pokémon a la cabeza. Venga, Suicón, tío. Bueno, ahora se va a venir así. Vale, no me quita mucho, por suerte. Vamos, Suicón. Voy a curar ya. Ahora, cuando detiene la siguiente Ultra, me curo con el Pokémon, porque si no me va a quitar vida, me va a matar seguro. Venga, Suicón, tío. La Ultra, como decía, y ahora me curo. Venga, Suicón. Venga, Suicón. Venga, con esta Ultra. Se colega. Te has matado a los Pokémon y estás muertísimo. Te tiro un montón de Pokémon. Suicón, tío. Qué cabrón, Suicón, macho. No sé bien, chicos. Joder. No sé si me va a poder curar ahora, ya veréis. A que me matan, el siguiente ataque. Os estoy viendo a venir. Esto me restaura 300 puntos. ¿Y esto? 250. Pues toma esto, Vaporeon, tío. Me mata. Oye, una pregunta. ¿Puedo...? Es un solo un suponer, pero... ¿Esto se lo puedo dar a este y se resucita? No. Perfecto. Y me va a matar. Ay, Dios. Vale. Vamos a hacer otra vez la cura, ¿vale? Para Vaporeon. Ahí está. Que se ponga más vida, porque si no me va a matar. Ahí está. Vamos allá. Uf. Suicón, tío. Te lo pido, por favor. 20. No seas cabrón. Se colega. Que te manté y tengo tu amigo. Y dentro de poco tendremos al otro perrete, tío. Y ya tendré los tres perretes. Y estará con tus dos colegas favoritos, macho. Una suicuna mejora, tío. Se colega, macho, que te tira todas las Pokémon que tengo allá, loco. Ay, Dios. Era para la Ultra y me voy a tener que curar otra vez. Venga, Suicón, tío. Por favor. Te lo ruego. Vamos, Suicón. Esta es la buena. Vamos, di que sí. Di que sí, Suicón. Vamos, vamos, vamos. Ay, qué cabrón, tío. Me quedo con su padre. Os juro que me va a dar un infarto, eh. La verdad que nos parió. Ay, Dios. Venga, curate otra vez. Pues es que si no te va a matar. Ahí está. Vamos allá. Venga, otro intento más. Vamos, Suicón. Otra Ultra. Otra Super. Tío, dos Super, una Ultra. Dos Super, uno. Así hasta que se venga, chicos. Es el truco. Se acaba viniendo, eh. Yo creo que esto está pensado para que le tires, yo qué sé, 30 Pokémon y se acaba viniendo. Pero se tiene que venir, tío. Venga, Suicón. Vamos, Suicón. Me tengo que curar otra vez ahora cuando le he tirado Super. Pero es la Ultra, eh. Vamos, Suicón. Suicón, cabrón. Oh, Dios. Me va a matar, tío. Me va a matar. Lo estoy viendo. Venga, vente con esta. Esta es la buena. Suicón. Por favor. Venga. Uno. Dos. Cuatro. No, tío. Me cago en Suicón. Y su... Madre. Ya sabéis. Lo que sigue. Me voy a quedar sin de estos para curar y todo. Pero bueno, voy a curarme otra vez porque me voy a dar una hostia, veis. Es el momento de curarme otra vez. Para de usar esta. Vale. Sí, sí, sí. Lo que tú digas, Suicón. Espérate un momento, eh. Me voy a correr otra vez con esto, ¿vale? Para tener casi toda la vida. Y ahora ya te ataco otra vez las Pokeballs. A ver si me gusta. Mientras me da igual porque tú sabes que es lo más gracioso. Que en algún momento se quedará sin PP Suicón, ¿sabéis? Y no podrá atacarme con casi nada. Y lo más que podrá hacer es la lluvia. Entonces, si aguanto hasta ese punto, podré tirarle todos los Pokeballs que quiera tranquilamente. Vamos, Suicón. Vamos, Suicón. O debería, no sé, sí. Debería quedarse sin PP, por fuerza. Vamos, Suicón. Joder. No se va a venir, pero... Bueno, con este no. Pero la buena es ahora. ¡Ay! Venga, Suicón, tío. 20, por favor. Te lo imploro, te lo ruego. 20 ya, tío. Venga, 1. Vamos, Suicón. 2. Vamos. 3. Vamos. Nada. Qué cabrón. No se quiere venir, chicos. Se me está tocando los cojones. Enormemente, Suicón. No sabéis hasta qué punto. Vamos a poner un poco más de vida. Ahí. Vamos, Suicón. A lo más que tengo un montón de Pokeballs, pero... Joder. Suicón, tío. Esta es la buena, me cago en la leche. Esta es la buena, chicos. Esta combinación es la buena. Me llama por dentro. Esta es la buena. Va a fallar. Esta, la siguiente también. Pero la última, la Ultra, se va a venir. Yo creo que se va a venir. Vamos, Suicón. Si estuviera dormido paralizado, sería más fácil. Pero como no podía hacerlo, pues... Qué jodido. Vamos, Suicón. Vale, esta es la buena, chicos. Venga. Ay, Dios. Uf. Venga, dime que te vienes ahora. Por favor, Suicón. Vamos, tío. Se colega. 1, 2, vamos, Suicón. 3, vamos. Me cago en tu padre, Suicón. Y la madre que te parió. Odio a Suicón. Que no se quiere venir, chicos. Me voy a quedar sin objetos de curación, tío. Voy a tener que curarme otra vez. Me cago en Suicón y sus mulas todas. Venga, Suicón. Deja de usar cosas. Tienes que quedarte así. No tienes que quedarte muchos PP de tus ataques. Tienes que estar ya casi sin ninguno. Joder, con Suicón, eh. Joder. Venga, tío. Ese colega, por favor. Suicón. Vamos, tío. Vamos, Suicón. Vamos, tío. Espero que esta sea la buena, eh. Vamos, Suicón. Que te necesito, tío. Tienes que 46. No tengo que entrenarlo mucho para ponerlo a mi nivel. Cuatro niveles más para estar 50 como yo. Venga, Suicón. Suicón, por favor, y cambio Vaporeon por ti. Te lo prometo. Sabéis que es tipo agua, ya sabéis. Vamos, Suicón. Cuatro. Vamos, vamos, vamos. Joder, Suicón. Me cago en tu padre. Eres odioso, Suicón. Eres odioso, tío. Eres muy odioso, Suicón. Y deja de usar el rayo de las pelotas. Tienes que estar ya sin rayos de esos, tío. Voy a usar este para cuidarme casi toda mi vida ya. Ahí está. Es el rayo, tío. No entiendo cómo puedes tener tantos PP. ¿Ves? Deberían de quedarte ya. El rayo ese la he usado más de 15 veces, ¿verdad? Tienes que darle muy poco. Si no lo ha gastado ya, casi casi. Venga. Vamos, Suicón. Ahí. Estoy de los nervios ahora mismo atacado, eh. Venga, Suicón. Tío, por dios, 20. Es que como lo mate me da algo, tú. Bueno, como lo mate o me mate. Me da algo. Vamos, Suicón. No seas cabrón y vente ya, tío. Si ya estás vencido. Me estás quedado ya sin ataques, sin pps. Estás mal de vida. Tres. Vamos. ¡Sí! 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 ¡Toma! ¡Me cago en la puta! ¡Sí! Suicón, chicos. ¡Sí! ¡Toma! Ya ha costado su puta madre. Que se ha costado como lo odio. Te odio, Suicón. Te odio mucho, pero te vas a venir de cabeza al equipo. Odio. Lo siento, Vaporeon. Te vas a cagar un poco atrás porque este tiene también el aura bing. Y este... Este... ¡Oh, Dios! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Modo de amor hermoso. Joder, Suicón, tío. Lo que ha costado, loco. Lo que ha costado, tío. Bueno, capturar. Así. Como para no quererlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Sí! Suicón, chicos. Toma. Ya habéis visto lo que cuesta conseguir un Pokémon legendario, ¿no? Pues nada. Y además he completado la ruta. Sí, sí, salir. Y me sobran... Me han sobrado también inciensos para el siguiente legendario. ¡Qué bien! ¡Joder! Y he completado la ruta, ¿eh? Esto está al 100%, ¿veis? 8 de 8. ¡Oh, ya! Vamos a reclamar esto. Que me lo he ganado. Con dos cojones. He gastado un montón de Pokémon que recupero. Lo que ha costado, ¿eh? Madre mía. La madre que te parió Suicón. Vamos a verlo. Míralo. ¡Olé! 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 ¡Suicón, el poderoso! ¡Toma ya! ¡Pudo amo, Suicón! ¡Me cago en la leche! ¡Pone a los huevos, Suicón! Te odio, Teila, pero... ¡Ja, ja! En parte también te adoro. ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿qué ataques tenemos por aquí? Mira, tenemos Aura Bean. Sí, ya lo tengo, ¿no? Aura Bean. ¡Ah! ¡No tiene Aura Bean! ¡¿Qué dices, loco?! ¡Me ha cambiado los ataques! Bueno, pues tenemos Mordisco. Este lo vamos a cambiar por Aura Bean. Porque leer... Bajar a la defensa del enemigo me da igual. Podemos estudiarlo. Tenemos Gust. 40, 100. Aura Bean. Bueno, Bible Bean creo que es mejor, ¿no? O es igual. 65, 100. Dice... No, Aura Bean es mejor que este. Pero este también hace bastante daño. ¿Ya cuántos ataques le quedan? ¡Uh! Le quedan unos cuantos. ¡Uy! Hidro Bomba. ¡Madre mía! A 71. Vale, creo que debemos aprender de estos dos ataques. Y olvidarle Roar y Leer. Roar es echar fuera del combate. Este lo tiene nuestro amigo Heintay, pero me da un poco igual. Vamos a quedar con placaje. Sí, vamos a hacer eso. A ver, te voy a quitar. Te voy a aprender Aura Bean por Leer. ¿Vale? Fuera. Y vamos a prenderle el bundle, la burbuja. Esta. Study. Por Roar. Fuera. Tenemos por aquí Goose, que es tipo volador. Es 40 a 100. Realmente no. Los otros son 60 y vico, ¿verdad? Es 65, 25, 60. Y la pistola agua es lo que quitaremos cuando lleguemos a hidrobomba. O alguno de estos dos si es mejor. Que no sé. Ya veremos. De momento. Suicum. Oh yeah, chicos. Me cago en la leche. No para el que me siga. Para que todo el mundo vea que he cogido a Suicum. Con dos cojones, tío. Vale, Suicum. Lo siento Vaporeon, tío. Pero se va a venir Suicum. Lo siento mucho Vaporeon. Colega, de verdad. Se va a venir de la buena. Lo siento Suicum, pero... Lo siento, tío. Vaporeon, pero Suicum moda más. Aunque habría que mejorar a este. Le podemos hacer un reset a Vaporeon, ¿sabéis? Y así todo lo que me ha dado, se lo podemos dar a este. Voy a pedir lo mismo porque también es tipo agua. ¿Verdad? Va a pedir los mismos libros y las mismas cosas, tío. ¿Veis? Y esto también, sí. Vamos a hacerle un reset a Vaporeon, chicos. Ay, Dios. Estoy de los nervios. Tengo el corazón disparado ahora mismo, ¿eh? A ver. Fuera este. Yo también te vas a tomar por el culo. Te voy a entrenarlo más. Lo siento por mi queridísimo amigo Vaporeon. Pero, tío. Suicum es Suicum. Lo siento, chicos. Mira que Vaporeon mola. Y lo debía dejar así. Menos que entrenar de cero otra vez a este. Va a costar un huevo. Prefiero tener dos legendarios. Bueno, es tipo agua, ¿sabéis? Pues eso. El Vaporeon no está mal. Pero es que chetara este de cero. Madre mía. Totalmente vas para adentro. Chetar a este de cero es que os podemos morir de la pena. Sabéis también como yo. Vale. Y el Reser a este eran 400 por lo menos, ¿no? Ahí está, Vaporeon. No está porque está en la liga Pokémon, ¿no? No sé, no sé, chicos. Vamos a hacer esto, ¿qué lo puedo hacer? No sé, no sé, chicos. ¿Qué hago? ¿Le hago el Reser a Vaporeon o me lo quedo y cheto de cero a Suicum? Lo que pasa es que se tarda de cero a Suicum. Vamos a tardar mucho en ponerlo a buen nivel. Sabéis que tiene 1.466 de ataque él solo, ¿eh? 1.466 comparado con este, que tiene 2.000 y pico, ¿veis? O este, 2.600, 2.100, 2.100, ¿veis? 2.000. Este es que le faltan 600 puntos de diferencia, ¿eh? O sea, es un pesote, es mucho. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y Vaporeon tenía 2.300, tío. Es que Vaporeon está bastante, bastante pro, ¿eh? Ah, pero este tiene más de esto que Vaporeon. Mmm... Creo que voy a hacer eso, ¿eh? Viene a la ciudad. Así como que no quiero la cosa. Viene a la ciudad. Hemos conseguido a Suicum, tío. ¿Por qué no me sigue, Suicum? Después que me siga, ¿verdad? Suicum. Suicum, tío. Follow me, Suicum. Follow. Ahora, míralo, míralo. ¡Ja! Tengo a Suicum, ¿qué pasa? Ese tío es puto, amo, chavales. Voy a probar esto, ¿vale? Los cuatro Natus. A ver qué me dan si hago deschengs. A ver si me dan uno de tipo C. A ver si es verdad lo que decía un compañero. Me ha dado uno de tipo D también. O sea, aquí caca. Y lo tengo, ¿no? No me sirve ya, básicamente. Vale. Podemos soltar a este. Podemos usar a este también, porque ya tengo la evolución. Podemos usar a... A ver si tengo dos más. Creo que sí. Tengo ahí está, ¿veis? Tengo un full red. Y este que yo tenía. Que tengo dos. Dos de estos, ¿veis? De 46, 40. Podría coger el de nivel 40. Yo también tengo dos de estos. Voy a coger este mejor, venga. Exchange. A ver qué sale. A ver cómo lo manda. Bueno, ya lo tengo. Pues nada. Vale, chicos. Pues... Vamos de momento a la liga Pokémon. No. Liga Pokémon. Está aquí. Para quitar a... No, esto no quiero quitarlo. Fuera. Un momentito. Y ahora ya sí me saldrá en el reset, ¿verdad? Ya. ¿Cómo que estás en battle? Ya te he quitado. Ah, no está. Va a estar aquí. Está entrenando. Vamos a reclamar esto, ya que estoy. Pero tú. Cancel. Fuera. Vale. Vamos a ver, chicos. El reset de Vaporeon. Sería... 400 gemas. Pero, mira, conseguimos un montón de libros. Los que me hacen falta para chetar al otro. Y esto también, tío. Lo siento por Vaporeon, chicos. Me da pena, pero es que tenemos a uno mejor. Así que vamos a quitarle a este. Fuera. 400 gemas. Me ha costado. Me va a doler en el alma. Pero bueno, ahora vamos a chetar a Suicung. Y se va a poner más fuerte que Vaporeon. Ya veréis. Lo estoy viendo. Vamos. Está dando un montón de cosas, ya veis. Jajaja. Ahora sí que sí. Vamos a... A nuestro amigo... Veis. Es que mirad. Puedo hacer primero el break. Vamos a hacer break. Venga. Break. Break. Y otro break más. Y ese azul. Y ahora ese azul más uno. Ah, no puedo porque me falta ya la dos. Uh, qué putada. Me va a cambiar este libro. Bueno. Lo tendré que coger. Yo la cojo fuera de cámara. No os preocupéis. Esto lo vamos a hacer también. Ahí está. Calidad. Dos estrellas. Checheta. Ya tiene dos mil y pico, veis. Y todavía no ha llegado al break más fuerte que tenía. O sea que... Que era azul más dos, ¿no? Azul más dos era el que tenía el Vaporeon. Así que están azul más uno. Pues le falta un break más y está 2.188, ¿sabes? Moda. Hay que checharlo más. Pero tenemos a Vaporeon. Calidad azul ya. No tengo checharlo. Lila del tirón. Vamos a ver el siguiente. Antes que en Norlax voy a chechar a este. A Suikun. Pero mola, eh. Suikun, tío. Cómo mola. Me cago en la leche. Cómo mola. Por cierto, tenemos que tocarle aquí las estadísticas también. A ver. Necesitamos mucha inteligencia porque tiene ataques especiales, ¿verdad? Ve movimientos. Veis. Especial, especial, especial. Necesitamos mucha inteligencia para eso y ataque en todo caso. Así que vamos a hacer un reset de esto así. A ver que sale. Mirad. Mucha velocidad. Mucha defensa. Me da igual. Necesito una inteligencia, chicos. Vamos a gastar caramelos. Si esto sale todo al azar. El ataque, si lo quito, ya me cuesta 80 gemas mantener ese ataque. ¿Veis? Se resetean todas menos el ataque. Pero son 80 gemas, tío. Necesito inteligencia. Así que, de momento, así que es gratis, ¿no? Nada. Nada. Inteligencia. Nada. Venga. Venga. Tiro para la inteligencia. Me conto padre. No está mal. Ahí sí ha... Es que tiene que estar por encima del 20, tío. Es que si no, no me convence. Tiene que estar dando un montón de pasta y caramelos de estos, pero... Así es como se achetan a los Pokémon. Vale, chicos. Más o menos. Para lo sepáis. Ahora. Ahora sí que sí. Veis. Ahora sí que sí. 24 de estos. Defensa bastante. Muy bien. 22 de ataque. Está bastante bien. Y hemos subido un poco. Ahora sí que está bien. Tenemos resistencia también. Y vida. Está bien. Está bien. La velocidad es lo que nos putea. Pues tenemos un poco de velocidad. Pero no está mal. Tenemos 24 ahora. Esto va a venir muy bien para los movimientos de Suicu. Veréis como hace mucho más daño con sus movimientos especiales. Y maravilloso. 2173. Perfecto. Ya es más fuerte. Fíjate. Ya es más fuerte que Raichu. Veis. Que está a más nivel y todo que él. O sea que flipa. Vale. Vamos a... Espérate. Ahora que caigo. Espérate. Espérate. Que también le faltan niveles. Es cierto. ¡Ahí tengo de estos! A ver. Tengo 100 caramelitos de estos, eh. Toma ya. Nivel 47. Vamos a tener estos. 48. Vamos a poner los niveles de 50. Igual que los demás. Vale. Igual no de condiciones para todos. 49. Vamos. 50. Toma ya. Ahora. Pues nivel 50. Y ahora vamos a subir a 2356. Veis. Ahora sí que sí, chicos. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Veis. Es más poderoso incluso. Que bueno, casi. Está casi igual. Pero... Es muy poderoso. Es más poderoso que estos. Quitando estos dos que son los más fuertes. Es el tercero más poderoso. Y cuando lo eche más, se va a poner pues casi igual que nosotros. Moda, moda, moda. Vale, chicos. Tenemos un gran Pokémon. Un Pokémon legendario de la hostia. Un Suicune que no está detrás mías otra vez. ¿Por qué se quita? Tío, si le digo que me siga, ¿por qué no me sigue? Con su padre. ¡Bien! Vale, chicos. Voy a manejar por aquí. Disculpad que el capítulo ha sido tan largo, pero valió la pena. Hemos cogido a Suicune, tío. El segundo legendario. Así que no más, chicos. Venga, los chicos. Se os pide este capítulo. No me acuerdo. El que sea de Heymonster. Y como siempre os ha gustado, por el favorito. Si os suscribiros al siguiente capítulo, pues continuamos donde caña. Seguiremos haciendo la Ruta 14 que hay que ganar a los entrenadores. Así que venga, hasta el próximo. ¡Adiós, chicos! Tengo Suicune. Oh yeah. Ha costado, pero lo tengo. Mi cálculo de leche. Venga, hasta el próximo.